Mucha atención a todas las unidades. Vamos a proceder. Repito, vamos a proceder. Esto no es un simulacro. Distancia al hospital. 150 metros, señor. Distancia al colegio. 125, señor. Distancia estimada del parque. 120 metros, señor. Vamos a proceder. ¡Adelante! Gracias. Parece mentira la que tiene que liar uno para fumar su cigarro en la calle.